Ya casi está amaneciendo y nosotros platicando Arriba de la ladera hay mil pájaros cantando Regálame un besito, vida mía lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos, vida mía lo estoy contenta De lo mucho que te adoro, ni las desveladas siento Si tú me abandonaras, yo morría de sentimiento Los maizales no hacen ruido, ya no te estapó el rocío Te juro que en este mundo no hay amor como es el mío Estando entre tus brazos, vida mía mala y el frío Ya tengo tu jacalito en el rancho del cerezo Ya me voy sin despedirme, pero hoy mismo regreso Si no se te hace mucho, adelántame otro beso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!